Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Abogado se golpea solo durante detención policial. El abogado, no juegues, así me quedé después del arresto. Después del arresto, me golpearon una pick-up y una banqueta. En Aome, Sinaloa, un abogado de nombre Jorge N. Sinaloa, acusó a policías de golpearlo luego de que lo detuvieran. Sin embargo, un video muestra al sujeto golpeándose solo. El policía, se lo juro juez, por esta chinga, este se lo juro que sí, este sí se golpeó solo. No, por favor, créanme, créanme. Policía, mire, ya sé, las muchachas de la semana pasada, sí, 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 yo sé que venían vivas cuando las subimos al carro, pero por favor, créanme cabrón. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 7 de agosto. Cuando policías detuvieron al hombre por orinar en la calle y alterar el orden público bajo la influencia del alcohol al salir de un bar ya ubicado en el centro de los mochis. Sinaloa, qué rico, Sinaloa, güey. Vamos un día a Mazatlán, manzana, va a estar bien. Esa playa, está preciosa. Todo ya va para que conozcas. ¡Ah, hay que hacer lo que dijimos! ¿Eh? Hay que hacer lo que dijimos. Ah, que matamos a un cabrón y lo aventamos en la isla del padre, ¿o qué? ¡No, no, no, la otra cosa, güey! Ah, que nos metemos a las filas del... ¡Ah, es cierto, es cierto, es cierto! Ok, ¿cuál otra cosa? La de... La puerta ahí enfrente de ahí, tú ya sabes. ¡Oh, sí estaría buena esa idea! Luego te digo, Iván, porque luego aquí nos van a fundar. Está buena esa idea. Ya cuando estás pedo y meado en la madrugada de un lunes, es momento de reconsiderar tu vida. Vamos con el video, guachen. Miren, miren, oh, que la chingada. Llaman como siete veces que se me pierde el cursor. Ah, pero de que se pone... Es que se pone invisible, güey, te lo juro. Guacha, a ver, miren. Pareciera que va a bokear. ¡Chinga tu madre, manzana! A ver, guacha, miren la pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí se ve? Sí. Sí. No, Rubén, mira. Ya resté con la canción. Es que ya la primera escena, el güey así nomás, de pie. Ya es México. Sí, música de banda de fondo. Ya sabes que cualquier video que empiece así y donde tú seas el protagonista, sabes que ya valió, güey. ¿Cortea? El vato. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo pasas de esto? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vámate! El policía. ¡Mora! Mira, el vato agarrándose, güey. ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea! Mira, mira. Ella es neta, o sea, está censurada, pero el policía no lo está agarrando. ¡Málmate ya! Pero guacho, guacho lo que dice el policía. ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea! Mira, mira. ¡No te golpea solo! ¡No te golpea solo! ¡Para eso estamos nosotros! ¡Para eso soy yo! ¡Málmate ya! Hubiera sido chingón que le metieron un puto así. No te golpea solo. ¡No te golpea! ¡No te golpea! ¡No te golpea! ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¡Oh, su puta madre! ¿Viste? ¡Oh! ¡Má! ¡Ah! Como si fuera, mira. En me da cura como, mira. Va a la ventana esa de vidrio. Y le da un rinocerosentazo, guacha. ¡Gárralo, gárralo, gárralo! ¡Paso, puto madre! Ya, güey. ¡Qué bueno! Ahí se ve como, pues, qué buen entrenamiento tienen los policías, güey. Porque esto, o sea, lo dejaron que se agarrara a vergasos más de un minuto, güey. O sea, el malo. Y los policías, ah, sí, no, agárrenlo antes de que se haga daño. Dice, lo censuraron porque si era el Adrián en pedo. ¡Era yo! ¡Ándale! ¡Era yo, mi porra! ¡Sí! Por eso no sale mi cara. Pero al micrófono no se te entiende ni vergas. ¡Estoy acostada! ¡Ya sé! ¡Párate! Entonces, no va. Dice el policía, por algo me pagan. Sí, se enojó el policía porque le estaban quitando la chamba. Claramente el poli la... No, el poli no lo tocó. En el video se nota que se ve que no. Nomás es tan censurada la cara porque es un abogado que ahorita está en proceso. Por eso le censuramos la cara. El abogado, ¿acaso tú no tienes mamita? Mano, te tienes que meter cabezazos como yo que soy bandido. Abogado zarabambiche. El Iván en su momento más esquizofrénico, ¿no? En su momento más tranquilo. Así cuando su stream estaba bien, el más calmado. Adrián versus otra personalidad. Yo contra... Ándale, el Iván contra su stream. Ubu, soy Obama. Es ok, güey. Bueno. ¿Dónde me quedé? Pese a que el reconocido abogado aceptó sus faltas, este posteriormente acusó a los policías de AOME de abuso de autoridad. Al momento de llevar a cabo su detención, Jorge intentó dialogar con los oficiales. Sin embargo, no logró evitar la... ¡Ay! ¡Ay! Sin embargo, no logró evitar la agresión. A ver, oficial, agarra esto y ya, tenga. Ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos. Jefe, ese es un miembro, no sea cabrón. Por eso me jod... Mira, escúchame. Mira. Por esto. Agárralo. El Adrián y sus múltiples personajes. No, Ascari, déjame pa... Es por el... Es por el guerrero panzón. Me dieron un trato inhumano. Traigo un hombro dislocado. Tengo lesiones en el cuerpo, producto de las lesiones. El vato se llama bien pedo cuando declaró. No me escucharon. Me llevaron a la barandilla y me sacaron 7600 pesos. Y mi cédula profesional, dijo el hombre, ¿no? También, híjole, mi esposa me la hice de pedo. Porque me pusieron un chingo de perfume de mujer los policías. Y luego se pusieron un lipstick los oficiales. Y me dieron besos en el cuello de la camisa. Y luego, nada más para manchar mi imagen. No, y luego, luego me bajaron el pantalón. Y me dieron besos en la entrepierna para mancharme también de labial. Y luego los groseros, Iván, me mearon la panza. Todas. Bien. Sí, todo. Y lo peor fue cuando me obligaron a tomarme un 6 de tecate. Por eso traía oliento alcohólico, juez. Por eso me puse pedo. Pero yo no... Yo venía bueno y sano, jefe. Sin embargo, en redes sociales salió a la luz el video en el que se puede ver a Jorge N golpeándose el mismo. Video que ya les puse en pantalla, ¿no? Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de AOME evaluó a las acciones a emprender contra el detenido. A quien se le envió a barandilla por faltas de... Por faltas a la buena conducta. Y por imputar a los agentes al uso excesivo de la fuerza. Sí, fue... ¿Cómo se llama? Yo te obligué, oficial, a que me pusieras unos vergasos. No. O sea, por suerte... Por primera vez, de hecho, veo que un oficial haga su trabajo después de un minuto. Porque sí lo dejaron que se agarrara a vergasos tantillos, ¿me explico? Y ya después de unos minutos dijeron, ya, güey, ya. Ahora sí te voy a agarrar a vergasos. Ahora sí le pueden hacer lo que... O sea, ¿te imaginas? Ahora sí. Tienen el video. Y corte. Tic. ¿Listo? Ahora sí. ¿Por qué te pegas solo? Ay, no, juez. Él solo se agarró a macanazos. Habiera visto. Estaba bien loco. Yo le quedo la ley. Me quitó mi arma y se disparó en el pie. Híjole. Habiera visto, jefe. Bien mal. No, pobrecito, güey. No, jefe. Él solo se metió el teaser en el culo. Yo vi. Ay, güey. La imagen, Adrián. La imagen. ¿Cuál imagen, güey? ¿Cuál imagen? El calabardo. Muy buena, muy buena. La imagen. El Gohan. Todo berriado. La otra de Gohan. Espérate. Va saliendo. Adrián, yo sí busqué... Yo sí busqué futaná y no lo voy a negar. Eso me gustó. Es como ver al Adrián como mujer. Pues ahí está. Danle gracias al Iván. Ya sabes al canal de quien ir a darle gracias a Rato. No, no. No lo culpo al policía. Yo hubiera hecho lo mismo. Ja. Es que los polis estaban conmovidos de que era un detenido. Les ayudaría a hacer su trabajo. Una imagen no por gracias, cuco. Dice todo. Todos agradeciéndote porque les presentaste el futanario y pinches sucios. Los policías. Bueno, tenemos evidencia de que se golpeó. Ahora sí, corten el video. Ya, vale un madre. Sí, pobrecito. Adiós. 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 Adiós.